Estamos de regreso con ustedes esta mañana y en varias oportunidades hemos hablado sobre este tema y lo consideramos pertinente tenerlo presente, se aproxima el día de vacaciones, el día que nosotros aprovechamos para estar libre fuera de la oficina o fuera de nuestra casa más bien. Y queremos agradecer la presencia de Westling Amador, el especialista en temas de seguridad de Tropigaz. Y nos va a brindar algunos tips de seguridad en nuestro hogar, algunas recomendaciones que son puntuales y que las debemos de tener muy presente todo el tiempo. Yo considero que todos los miembros de la familia deberíamos de también tenerlo y considerarlo como tal, como un aspecto prioritario. Westling, un placer tenerte por acá con nosotros, bienvenido. Bueno, queríamos empezar en estos tips de seguridad hablando sobre cuando nosotros recibimos el tanque Tropigaz, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer? Bueno, cuando nosotros... Bienvenido, no te digas la bienvenida. Saludos, hombre. Bueno, cuando un cilindro es nuevo, lo primero que tenemos que ver es que tengamos el sello de seguridad. Que es un sello plástico, ¿verdad? Sí, como todo producto, tenemos que verificarnos que él tenga su sello de seguridad. Posteriormente, cuando ya retiramos el sello de seguridad, verificamos que la válvula esté en buen estado. ¿Cómo lo podemos hacer? Con jabón y agua práctico. O sea, pongo, a ver, agarro un poquito de agua. Disuelto un poquito de jabón con agua. Disuelto, no es que va a poner... No, no, no. Cuidado, lo va a hacer así. Entonces, un chorrito con agua y jabón, entonces, si el burbujea es porque hay una... Hay fuga. Si no, él está en buen estado. Ok. La otra cosa que también es el tema de mantenimiento. Nosotros hemos hablado al respecto muchas veces, yo no sé cuánto tiempo, si la gente tiene esa cultura de darle mantenimiento a su cocina, pues a su válvula, estar pendiente de que la manguera a lo mejor no tenga alguna fuga. ¿Cada cuánto recomiendan ustedes hacerle mantenimiento a nuestra cocina? Cada seis meses. Los mantenimientos de cocina se les da cada seis meses porque, simple y sencillamente, el uso, el derrame de leche, residuos de comida en los quemadores, obstruye el pase del gas. Y la llama es débil también. Sí, ¿no? Y todavía, pues, de que la llama se pone en un color amarillo con azul. Lo recomendable es que siempre se mantenga azulita la llama. Cuando está azul significa que no hay obstrucción. Y está en óptimas condiciones la cocina. Bueno, el otro tema importante, del que también nosotros hemos hablado, ¿a qué distancia debemos tener el tanque, por ejemplo, de la cocina y cuál debe ser el ambiente donde puede estar este? Bueno, la distancia es de uno a dos metros. En un lugar ventilado, lejos donde hay materiales combustibles o electrodomésticos. Y siempre verificar que los hijos no anden jugando con triquitracas, fósforos, más que esta temporada de diciembre. Ustedes saben que los hijos andan con fósforos y triquitracas cerca del cilindro. Sí, la otra cosa es que hemos hablado también de procurar tenerlo en la medida de lo posible en una zona aislada. Sí, sí, ventilada. Ventilada y que no, preferiblemente que no esté en contacto con nuestros hijos. Es correcto porque los niños son traviesos. Sí. Miran el pin de seguridad del regulador y empiezan a tocarlo, a bajar y subir. Y esas cosas pueden intentar de una brusca, un brusco movimiento puede tender una fuga. ¿Qué recomiendas vos si nosotros salimos, yo decía en la presentación del programa, si nosotros salimos fuera de nuestra casa, a lo mejor nos vamos a ausentar por horas o por días. ¿Cuál es la recomendación de tropías? Va dependiendo porque si vos te fijas, pues, de uno a dos días, vos tenés que tener la válvula ya en un tiempo moderado. Ajá. Siempre tenés que mantener la válvula. Hace una pequeña demostración, por favor. Entonces, este es el regulador, la válvula es esta, del cilindro. Ajá. Ya. Entonces, el regulador tenés que mantenerlo siempre en el cilindro. Ahí, no lo tenés seguro. Con una ligera presión. Con una ligera presión, hasta que suene, es que vos ya tenés seguro el regulador con la válvula. Una vez que yo haga ese, ya haya el regulador en su lugar, procedo a abrir la llave. Es correcto. El pincel, cuando vos vas a ausentarte más de uno o dos días, siempre tenés que mantener el bloqueo de gas hacia arriba. Excelente. Si lo vas a utilizar, manténs en el aire. Y ahí se evita cualquier problema. Aquí evitas cualquier problema. Y hablando, cuando yo percibo que hay alguna fuga y es un olor natural, que fácilmente lo vamos a identificar, ¿qué deberíamos de hacer? Lo más recomendable, pues, es verificar los pilotos de la cocina que estén cerrados. No encender ningún equipo electrónico, ni ventilar el lugar, ventanas y puertas. Y verificar dónde está la fuga, siempre con agua y jabón. Ahora, vos recomendás, yo he visto algunas personas que hacen, cuando salen, en lugar de cerrar el pase de gas con la válvula, lo que hacen es quitarla. ¿También es factible eso? ¿Ustedes lo recomiendan? No es recomendable. Siempre mantenerlo en la posición de la válvula, el regulador, porque esto sirve como un tapón. Ajá. ¿Ya? Siempre manteniendo el pin de seguridad arriba. Posteriormente, puede llamar a los especialistas de la tropiga o a los bomberos, uno de los dos. Ahora, si percibo a lo mejor un olor y que mejore en esa circunstancia, llamar a un especialista o a una persona que pueda decirme qué hacer. No es recomendable estar manipulando la válvula, metiéndole un plástico, porque uno no sabe, no son técnicos, es mejor recomendable. Llamar a los técnicos que vengan a ejercer o que le cambien el cilindro, se llevan el cilindro y le ponen uno nuevo. En el mantenimiento que decís cada seis meses, por ejemplo, se debe revisar, me imagino, además de la válvula, la manguera. Porque la manguera puede tener... También, se tiene que ver si las bridas están selladas, están en buenas condiciones, las dos. Porque a veces la fuga no puede ser en la válvula, sino que puede ser en la manguera. Ajá. O está mal puesta la brida. Tienes que socar un poquito más. Y eso tiene que hacerlo, preferiblemente un experto. Yo soy de la idea de que cada cosa con su cosa, que sean las personas expertas las que ya conocen el tema, los que hagan... Todo este procedimiento. También, porque saben temas de seguridad, de cómo trabajar con gas. Te agradecemos mucho, oíste, Wesley, por habernos acompañado en esta oportunidad. Estas son recomendaciones muy puntuales que nosotros les traemos. Con el único objetivo, Tropegaz y nosotros, de que usted tenga el tanque de gas de manera segura, lo pueda manejar de manera segura. Y aprovechar en estas vacaciones y tomar en cuenta las recomendaciones que nosotros les brindamos. Gracias nuevamente. Vamos a pasar al otro lado. Se encuentra Valeria con mucha más información. Adelante, Valeria.